En este video veremos cómo realizar estas hermosas imágenes de varios países con inteligencia artificial. Ok, comencemos. Nos dirigimos al navegador y escribimos Ben.com en el buscador. Aquí seleccionamos imágenes. Luego damos un clic en crear. Ya estamos en el generador de imágenes. Aquí escribiremos todo lo que queremos que nos cree. En esta ocasión será, crear el país de Ecuador, representado en una montaña. Todo esto dentro de una botella tapada con un corcho. Recuerda suscribirte y únete al reto de dejar un pulgar arriba o pulgar abajo en los comentarios para saber si te gustó el video. Luego presionamos crear. Esperamos un poco. Y listo. Las imágenes con la distinción del país se encuentran listas. Abrimos una de ellas. Podemos ver que nos quedaron súper bonitas. Recuerden que si detallamos más al momento de describir lo que necesitamos, las imágenes serán mejores. Ahora para descargarlas, solamente damos clic aquí. Y ya está. En esta imagen podemos apreciar el escudo del país. Son detalles que mejoran la imagen. Ahora vamos a cambiar de país. En este caso solo editamos el nombre del país. A Colombia. Presionamos crear. Y esperamos un poco. Listo amigos ya tenemos a Colombia en varias imágenes. Bueno amigos eso es todo por este video. Gracias por verlo hasta el final. Nos veremos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!